Este año, síguenos por Facebook en las graduaciones. Queremos invitarte a presenciar la colación de grado en vivo a través de nuestras páginas de Internet y Facebook. En esta ocasión, nuestro equipo se trasladará a las graduaciones para capturar los logros de nuestros estudiantes. Este material será transmitido simultáneamente para el beneficio de nuestros graduandos y sus familiares dentro y fuera de Puerto Rico. ¡Síguenos ya!